Hola a todos. Bienvenido a mi canal Kipap. Hoy vengo a ustedes con un vídeo muy especial. Se van a divorciar Farijev Zenibyur Akotcivit. Todos los detalles están en este vídeo. Estarás realmente sorprendido. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo y también compartir mi vídeo. Disfruto ver. Las acusaciones de que los populares actores Farijev Zenibyur Akotcivit terminaron su matrimonio de cuatro años estaban en la agenda como una bomba. La noticia de que la pareja, que está felizmente casada con su hijo Karan, se divorció el día anterior, se difundió en las redes sociales. Aunque compartieron un desayuno familiar luego de estos rumores, los rumores de que la crisis de niñera entre ellos no terminó y sus desencuentros continuaron. Esta es la primera vez que se recibe una declaración verbal de Farijev Zen. Aquí está la descripción de Farijev Zen. Las acusaciones de que Farijev Zen tuvo una crisis en su matrimonio debido a su regreso a las pantallas para su carrera llegaron incluso a dejar la serie de televisión a Stablish y Mantosman para cuidar al hijo de Biura Akotcivit, Karan. Tras esta noticia, la pareja compartió la misma foto en sus cuentas de redes sociales mientras desayunaba con su hijo, Karan. Biura Akotcivit escribió debajo de la foto, un placer matutino con las dos mitades de mi corazón. Buenos días a todos, compartió su esposa Farijev Zenotcivit con las palabras, como empiezo el día con las dos mitades de mi corazón, los amo. Sin embargo, a pesar de este intercambio, los rumores no cesaron. Mientras los ojos estaban puestos en la próxima declaración de Farijev Zen y Biura Akotcivit, llegó la esperada declaración de Farijev Zen. Farijev Zen, cuando los tabloides preguntaron sobre las noticias del divorcio, puso fin a las acusaciones diciendo, no niego las acusaciones, porque no hay nada que negar. Todas son noticias hechas por aburrimiento. Continuamos con nuestras vidas. ¿Desde dónde lo dejamos? Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.